No es recomendable acelerar la moto en neutro, pues así forzamos las revoluciones, ya que este motor está diseñado para ejercer fuerza en movimiento y en forma estacionaria se generan vibraciones que con el tiempo dañan los componentes del motor. Algo que los expertos enfatizan es el cambio de aceite, recomendado por el fabricante en sus debidos tiempos y si es posible anticiparse a ellos. Los aceites en las motos pierden sus propiedades de lubricación. Consulte con los especialistas cuál es el recomendado para su moto. La cadena de toda motocicleta es la que impulsa toda la máquina y se debe procurar mantenerla tensa y lubricada para evitar ruidos extraños y que haga su trabajo correctamente. Pero ojo, la tensión no debe ser extrema porque afecta a los piñones, balineras, retenedores, empaques. Por eso hay que estar pendiente de tu cadena. Otra pieza que sufre es el disco de embrague. Cuando por ejemplo te detienes en un semáforo y presionas el clutch en primera por un buen rato, sometes al mecanismo a una fricción constante, por ende calienta excesivamente el disco y sus fluidos pierden sus propiedades y esto desgasta las piezas antes de lo esperado. Hablando de desgastes, los frenos requieren de un especial cuidado ya que se utilizan con mucha frecuencia en nuestras calles. Un buen motorista tiene especial atención a los tacos de frenos y sus fluidos y revisar los cables para tener una frenada correcta en el tiempo apropiado. Si tienes un amigo que ha remendado de esta manera las conexiones eléctricas de esta forma, es momento de recomendarles ir al taller más cercano, pues un mal contacto puede generar fallos irremediables en los sistemas electrónicos de la moto. En unos momentos regresamos con más recomendaciones para usted que tiene su moto. ¡Gracias!